Se dieron cuenta que me casé. Ay, pero... Esta es la hora que venís a decir a... Has casado que mi hue... Estoy estrenando casa y estoy estrenando lavadora. Y la ven, y la lavadora cuando termino... Mi amor, qué clase de maricada compramos nosotros para lavar la ropa. Yo me acuerdo que mi mamá tenía una lavadora con carácter. ¡Taca, taca, 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 taca! ¡Abría la tapa! ¡Échame más ropa, perra! ¡Dame, dame! Las mamás, entre más ropa, más la sacaban de la lavadora, más la lavaban de ese pu**o aparato. ¡Ay, vea, otro roto! Pero nada como la huírpula americana. Era una pelea, güey, mi mamá. ¡Abría! ¡Eso es todo lo que tenés! ¡A ver, a ver, mi mamá, qué! Voy a echar unos tenis, mal padre. ¡A ver, mi mamá! Óptimo!